La dosis diaria, en bendición, en oración, y en victoria me levanto hoy, con reflexión, meditación, con la palabra del Señor. Con William Arana No sé si usted ha visto algo así, que alguien quiere quitarle algo a un bebé, a un niño, inténtalo, no sé si lo has notado, que cuando un niño tiene algo que no quiere que tú le quites, lo toma con mucha fuerza, y dice algo como, no, es mío, y no lo va a soltar, y mire, no se lo deja quitar por nada de las manos, así que va a batallar por eso, va a pelear por eso. Me puse a pensar cosas que si nosotros tuviéramos tan solo la misma clase de tenacidad, por llamarlo de alguna forma, cuando decimos que creemos, yo te pregunto, ¿tú crees en Dios? Estoy seguro que me vas a decir, claro, ¿crees que puede obrar milagros? Sí, claro, eso decimos nosotros, pero si nosotros como cristianos, como creyentes, cristianos somos muchos, te lo he dicho muchas veces, pero creyentes, creyentes es que le creo a él. Si tan solo nosotros tuviéramos la misma clase de tenacidad, por llamarlo de alguna forma, cuando se trata de pelear contra el enemigo, contra el adversario, pues como estos chiquitines, no soltaríamos ni nos dejaríamos quitar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y sabe una cosa, yo veo que los chiquitines no les atemoriza nada, ellos no, ellos sin nada, no sé la expresión, no sé si sea permitida para los diferentes países que llegue la dosis, pero ellos sin temor a nada, sin agüero dicen aquí en Colombia, o decimos, sin agüero dicen, sin temor a nada, dicen, es mío y me pertenece, no le atemoriza nada, absolutamente nada, dicen, no, es mío, es una pelea lo que nosotros tenemos día a día. A veces nos deja el chancla hace un rato descansar, pero vuelve y a veces aparece, pero mientras nosotros lo resistamos, mientras nosotros adoptemos o adoptemos esa actitud y esa tenacidad de un pequeñín, pues él va a tener que huir porque la Biblia dice que si yo lo resisto, él va a tener que huir. Y definitivamente es eso. Mirando la palabra de Dios, mi manual de instrucciones, en las cartas que Pablo le escribió a Timoteo para animarlo, porque se sentía desanimado y eran unas dosis que él hacía también bien chéveres, lo llama o le escribe mejor, le pone un WhatsApp y le dice que la buena batalla de la fe, es de la siguiente manera, le dice de la siguiente manera, eso está en primera de Timoteo, dice, pelea la buena batalla, amigo, le dice, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Bueno, aquí dice la buena profesión, es la buena confesión, cuando yo confesé delante de mi Padre Eterno con mi boca, con mi corazón, que le recibía en mi corazón. Él está diciendo, pelea esa buena batalla, no te detengas. Y yo hoy quiero recordártelo a través de este texto bíblico, a ti que me estás escuchando en esta hora. Pelea la buena batalla, no te detengas, agárrate fuerte de esa bendición y preséntate. Pero William, ¿cómo peleo esa buena batalla? Bueno, la buena batalla de la fe está ahí, en ese versículo que acabo de leer. Dice, aferrémonos a esa vida eterna. Yo me aferro en quien he creído, en quien me ha dado vida eterna. Yo estaba muerto, pero Él me dio vida, me dio esperanza. Y esa esperanza me sostiene, me para en la raya, me para en la roca que es Jesús para decirle al enemigo y decirle al mundo, no tengo miedo, no temeré y seguiré adelante, batallando la buena batalla, confesando que es Él. ¿Qué debo usar para pelear? Me podrás decir, William, pero ¿cómo más? Oro, digo, declaro. Mire lo que dice 2 Corintios 4.13. Dice que ese mismo espíritu de fe, dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4.13. Voy a leerla en lenguaje actual. Dice, yo confié en Dios y por eso hablé. Pues nosotros también confiamos en Dios y por eso lo anunciamos. Por eso también hablamos. Yo confío en Él. Yo hablo. Él me dice, declara, vive, camina, confía en mí. Y por eso yo anuncio la buena noticia. Porque sé que aun cuando muera, Dios me dará vida. Así como lo hizo con su Hijo amado. Y después me va a llevar con Él. O sea que aquí se cumple eso. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el morir es ganancia. Porque voy a morir y voy a resucitar en Él. Y el vivir es estar aquí predicando la buena palabra. Dando las dosis. Animándote a decirte, seamos como ese niño que nos enseña tanto y dice, no, es mío. No, Satanás. Tú no me vas a robar mi hogar. No mi empresa. No mi estudio. No me pertenece. Yo voy a salir adelante. Y vamos a pelear esa buena batalla. Yo te animo. No te conozco tal vez. Pero oro a mi Padre por ti. Para que te fortalezca. Para que te ayude. Para que te dé la fortaleza de enfrentarlo. Y agarrarte fuerte. Decir, no, la bendición es mía. Ya me la dio mi Padre eterno. Así que apártate de mí, Satanás. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y te mando un abrazo. La dosis diaria con William Arana. Tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo. Somos Roca Estéreo.